que dice mente menos un nuevo capítulo aquí en el canal y en esta oportunidad les vengo a traer un nuevo episodio de sobresaliente la serie que como ya saben que les vengo la gráfica dependiendo de lo que hagamos en el partido vamos a conseguir packs y hay unos packs especiales que una vez se lo voy a decidir yo y una vez se lo van a decidir ustedes la mayoría de veces la necesidad de ustedes porque parece un poco más divertido pero una que otra vez lo voy a decidir yo no sobre todo en personal así como funciona sobresaliente se nos ha hecho para que se suscriban campanita para estar al tanto de uno y con los próximos vídeos mis socios como siempre se lo van por acá y mi gente dos cosas la primera por lejos yo me imaginé que iba a ser el caso pero por lejos ganó el pack de fresh dark y así es la votación tenemos dos yamoto tres personas que votaron por el fresh dark que sinceramente eso lo que tenían que votar y bueno todo el mundo votó por juan soto o sea la verdad es que si nos sale la rara es juan soto sin duda si nos sale la base ya les diré por dónde van los tiros la segunda cosa obviamente ya sería última finiti nuevo entonces muchos de los packs que teníamos digamos anteriormente van a ser borrado pero ya lo voy a explicar vamos meternos vamos a ver qué tal no sólo en el freezer vamos a decir sólo juan soto vamos a darle muchas gracias al sponsor de este vídeo you for gm que están ofreciendo baratos stops de mlb de show 24 con un delivery súper rápido si están interesados en el link en la descripción y usan el código pedrox para un 5 por ciento bueno aquí estamos pues aquí estamos aquí tenemos los poco de packs esto no importa tenemos el fresh dark la rara de juan soto que ganó decisión unánime llamamos hoy corvin burns yo seguramente agarraría juan soto igual además que es latino y me funciona bastante lo tenemos a polanco chris sale tyler michael king y riz hoskin y yo creo que no es lo que ustedes están esperando pero es como un 50 50 entre riz hoskin que literalmente nuestra primera base versión plata o polanco pero polanco entraría por os y alvis que ya tenemos a ese pana en diamante entonces honestamente creo que me iría por riz hoskins si no soy la base pero ojalá no salga juan soto en tres dos uno cuando nosotros efectivamente agarrar entonces riz hoskin porque sinceramente prefiero hacer ese cambio porque el segundo tema que les iba a traer es que muchos de estos o sea lo que se vende haciendo muki chris taylor néstor van a ser borrados cuáles packs se van a quedar ya chico porque es la nueva como que es temporada el debate el royal porque sigue siendo muy bueno uno de todos estos solamente uno o sea obviamente tienen la opción de cualquiera pero no va a quedar con uno obviamente ustedes ven que tengo tres voy a borrarlo para darle énfasis a lo nuevo y el de serie mundial también se va a quedar entonces si tenemos packs especiales van a tener como quien dice una sola opción de estos no van a ver dos una sola buena madre pues tenemos a son y grey pitcher oro y nos vamos a enfrentar a sachet page pitcher diamante este para tiene un buen equipo si tiene a polanco tiene a mondo y también tiene a para el 5 tony clark este pana tal vez voy mucho a atar royal hay está el primero state o debería estar primero este hito sin problemas diseñar por wish ponche vámonos señor ahora bien es posada está adentro lo que este año si no le das perfect la vaina se inmanta para el medio chichito no fue chichito primera o primer hit le dimos horrible en verdad por realmente le dimos horrible bueno viene el nuevo pues riz hoskin que fue cambiado por riz hoskin si no el carajo está doteando viejo está pichando impresionante perfecto o sea albis sacamos al lado mira tú es un milagro si no me gusta la verdad es que no me gusta yo sé que no me gustaba perfecto el panas doblete muy fácil yo sé que me gustaba porque si batió el primer cuter que lanzamos perfecto está complicado este carajo juega mucho carajo juega estamos fallando cada vez que fallamos un lanzamiento el carajo la reviento tiene tres perfectos estamos perdiendo por tres tal vez nuestra primera derrota en sobresaliente no sé bien bien que perfect si adelantado o no va a ser bastante perfecto para jugarlo está bien está bien pero no nos hace daño aprendiendo por tres hay que comer dos carreras tu time y goticia hay pero contact week por alguna razón no se puede hacer nada lanzamiento más h el page me está dominando coño bueno adelantado fuera de la zona nada se puede hacer nada y ese doble play no velocidad albis yo no sé cómo un carajo de diamante es un error eso es eso es si la persiguió en 3-1 buen sinker nuevo carrera en este inning perfecto por lo menos que sea así gracias romper por no se la diga ahí está pues rompimos el no hitter conseguimos unos packs es un doble y anson kim pues buen pci late fly mal loco mal 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 vaya primera me sirve epa me sirve vámonos no es la maleta huevonada para que me la sea recta muy bateable y yo ponga el piseo en el piso porque soy un animal un lanzamiento nada para willy castro tayton lo que hay mi rey consigue la primero bueno y si sale donde quiero y le vas a dar así pana yo mejor no lanzo nada entonces porque eso sale exactamente donde quería y la reventaste otro perfe otro honrón reynolds en esta rutina rey un lanzamiento no va para andrew bueno y todo año otro perfecto en jamer loco son y entre lo que cabe no lo está haciendo mal son cuatro carreras un oro con un tremendo trabuco lo que pasa es que yo personalmente bateando estoy muy mal buen perfect loco buen perfecto más honrón lastimosamente pero agarré ese crúbol nítido viejo bien buen hit buen hit pero va a ser un segundo ahora no 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 buen hit buen hit bueno vámonos buen take este hito vámonos este hito en una de las tuyas y está bien se pone 4-3 se pone nítido una de las tuyas se pone 4-3 nítido si señor este hito papá no es lo como no bien pero bien jose papá apúntate una si señor apunta jose rey es doble tico venga vieja diseñor doblete que me no y ni el error fue triple good no juego loco juego estoy luchando este fue completamente completamente desesperación del triple gusto anterior es que leí a la primera lobo pero bueno hicimos daño conseguimos unos packs 4-3 este pana batea como una máquina creo que los los días papi tiene que llegar a la red que llegan a la técnica de la técnica de la técnica de julio pero porque hiciste ponche no juego no le eche swing que no necesita el pana doble play no hay velocidad alvis kimmy no hay velocidad doble play buen cero buen cero son y bien pero por favor pensé que era la recta loco no podemos empezar si buen pici hay mal timing acasando la esa es literalmente el lugar donde votamos ahorita con yo encargo la misma triple gutada coño fueron dos triple gutada en este inning nada que hacer pues un inning no bueno para nosotros la verdad coño yo no puedo terminar el línea anterior con un triple gut y que tú le vengas a esta basura porque es mondes y loco ok no es ponche pero es una para willy de go ponche doble play es mejor que ponche con jamer que veo con dos honrones mucho mejor bien ahí son y loco bien 4-4 partido 4-4 partido no obligado 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 sí señores es un coñazo el pax porque es latino bien jasmani papá sí señor no puedo creer lo que falle loco le metimos el timing divino pero cómo va a fallar eso es que falla una en verdad muy bateables loco heyton eso es pana eso es es ronald vamos a llegar para segunda no creo sencillito nada más honrón kimmy tiene que ser honrón loco no te quedes kimmy no te quedes sí señor y ancien kim papá sobre rey sobre rey vamos no vamos no brian pica 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 o no más julio eso es un gi papá son y bien julio bien julio monos y señor por la línea o empiciar yo early bueno le dimos la vuelta el partido hicimos daño sin duda a traer primero pues clay holmes hay una o sea lo es sin problema sin problema sin problemas coño riz loco yo no voy a decir que es fácil porque no sé pero había que agarrar esa lógica que agarrar esa ok ok bien risa y bien por eso es que se fue bien mono risa eso es pan en tu debut no te puedes en blanco imposible bien risa loco vámonos diseñor otra vez para el macho nolan jones 1-0 nola vámonos nolan jones eso es perfect perfect tenga vieja loco sí señor el macho sí señor un lanzamiento un lado bien clay en ahí vámonos para no lo que se jaja lo que se jaja julio por arriba pedazo de swing loco en verdad para afuera pero es pedazo de swing o si alvis papá sí señor vámonos vámonos hermano le di otra vez sabroso por la línea bien risa todo de papá no puede ser que acabo de fallar loco 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 que la digita eres loco de verdad 10-5 otro honro en perfect candelario vamos a poner para brock stuart ahora porque hay una josé ramírez dos más por favor amuca dos más por favor loco pesera honrón ahí está pues regalo está bien está bien está bien pues uno más y 17 17 otro perfecto listo y ganamos 17 es loco partidas o partidas o cosas curiosas que tengo que averiguar creo que no hay ningún pack especial en este porque si vemos las cosas del pack especial el pack especial sería algo como red no hubo multi homer es lo que tengo que revisar 10 trackers no tuvimos 10 ponches mercy rule no fue mercy gran slam no tuvimos ciclo nadie y 500 pies plos honrón tampoco entonces en teoría tendríamos 72 packs normales o se mete uno rizzo que metió una llamada metió uno y en carlos metió uno que metió uno que entró el mención y un montón se metió no mucha gente metió en ron pero ninguno metió dos honrones entonces aquí venimos vamos a abrir los 72 partes saben cómo es el tema pero yo les pregunto a ustedes a ustedes les parece bien toda decisión de ustedes si implementamos un pack especial por meter 10 carreras así no sea mercy a qué me refiero si metemos 10 ponches es un especial a usted le parece también que por ejemplo un partido como este que metamos 10 carreras sea un pack especial también háganlo saber y lo que les quería preguntar es qué les parece a ustedes y cuando metamos más de 50 packs o sea tengamos más de 50 packs podemos ganar 50 packs por uno especial entonces en este caso sería 72 packs canje a una especial y nos queríamos con 22 háganme saber si les gusta esa esa idea si no sigamos con estamos de 32 packs vamos a abrirlo bueno a ver aquí tenemos los 32 packs vamos a abrirlo vamos a ver si podemos mejorar algo vamos a empezar la abuela entra en la rota ahora no la entra en la rotación y te lo pienso el pack 10 por cierto es el primero que me sale relativamente algo el gran aaron nola honestamente creo que lo voy a cambiar por calvary y todo no sé si lo voy a usar pero para decir que estoy haciendo algo algún cambio bueno señor en los menos 20 packs lo único no salieron nola los packs están frisimos compadre o sea pero una vaina fría 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 con ganas vamos a ver pues tenemos 50 packs en teoría para que nos salga algo positivo porque en este no tenemos nada especial por eso que le está diciendo háganmese a ustedes si les parece cool si no les molesta que 10 carreras ganemos o perdamos pero 10 carreras sea un pack especial y háganme también saber si les parece si cuando tengamos más de 50 packs podemos cambiar 50 packs por uno especial y bueno tenemos nuestro segundo oro pues quién es el pana que está detrás joey wendel y éste no había salido realmente no nos ayuda en lo absoluto joey wendel ok aquí tenemos un daimon pues lo de siempre que no sea julio josé yo sí el que quiera tiene pinta jayder o luis castillo no los dos el luis castillo no es bueno en el juego en la vida real es un crack pero no lo tenemos y me sirve este panel castillo hace el equipo entonces nuestras dos mejor han sido luis castillo y nola vamos a cambiar a castillo honestamente por mac scherzer por mac scherzer sí señor 20 packs 20 packs y hay un oro vámonos qué joder joey wendel por el amor de dios que hay otro oro pues por favor no sea joey wendel bellinger bellinger sin duda hace el equipo sin duda además creo que bellinger es el que va a quitar a que te el martes belliger es el que va a quitar a que te el martes pero que te el martes lo más probable es que quite a james outman creo que puede ser el final de james outman pero lo va a quitar primero porque te pero bellinger sin duda obviamente hace el equipo claro que sí honestamente honestamente lo abrir rápido no le presté atención pero honestamente en max rog va a entrar en el equipo y lo vamos a poner será por el gran sí por el game en un realista zurdo un poco mejor sinceramente lo abrir rápido no le presté atención dice max rog cualquier vaina pero no más solamente el equipo quedan dos packs vamos a hacerlo juntos para último packs tenemos otro platito aquí jake fraile 90 en el equipo y el último pack vamos a ver qué nos sale si tenemos suerte un daimon es un oro algo es algo alex breckman y alex breckman también entra el equipo honestamente él tiene los splits invertidos orlando no orlando puede mejorar que que no va a mejorar lo va a cambiar por quique porque orlando pudiese llegar a ser oro y que se va a quedar siempre aquí pero por esa razón va a poner alex y es la cuarta y última mejora del equipo no tenemos nada especial entonces no hablamos todos los packs lo importante es que se recuerden que muchos de ellos se van a borrar por el simple hecho de que ahorita vamos a empezar a sacar los nuevos que son digamos esto de chapter 2 o este otro chapter 2 pero ahorita no tenemos ninguna especial y bueno así sea el equipo las mejoras fueron el cody bellinger el breckman el luis castillo y el aaron nola espero que se me cuiden espero que les ha gustado este fue un nuevo episodio sobresaliente recuérdense háganme saber si les gusta el tema de 50 packs lo podremos cambiar por un especial y háganme saber si les gusta el hecho de si metemos 10 carreras también es uno especial los quiero mucho se me cuidan bailo crack suéltale dale por qué vienen los regalitos regalitos son regalitos porque si nuestros panas no juegan más nunca regalitos